Y llegamos al lugar, cuando llegamos al lugar, ella me empezó a acosar, hicimos un acto inmenso, fue algo que era para aplaudirse, de todas maneras, ella empezó, me abrazó, me tomó del hombro, me tomó de la mano, me acarició la oreja, el cabello, hasta el cinturón se me cayó, pero lo demás, se lo tienen que imaginar.